MÚSICA Tenemos aquí un grupo amplio de representantes de la nueva Euskal Herria, de la nueva Euskal Herria que queremos, la nueva Euskal Herria que llevamos en la mente y en el corazón. Un pueblo libre compuesto por personas soberanas. Esa es nuestra meta, nuestro objetivo y este grupo que tenemos aquí pretende construir esa nueva Euskal Herria en democracia, en paz, en justicia social y en libertad. Porque ha llegado el momento de tomar decisiones. También a Euskal Herria le ha llegado el momento de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque el modelo político e institucional del Estado español ha fracasado. Ha fracasado porque no tiene ninguna oferta política democrática para nuestro pueblo. El Estado español no ofrece nada a día de hoy a nuestro pueblo. No le ofrece ninguna solución y no le ofrece más que problemas. En ese sentido, queremos decir, se ha visto claro en los últimos tiempos en Cataluña, el único lenguaje que domina el Estado español con respecto a los pueblos que reclaman su libertad es el de la imposición, el de la amenaza y el de la negación. Por eso mismo, necesitamos un grupo independentista y de izquierda fuerte en Madrid para hacer respetar los derechos de la nación vasca. Y a eso van a ir estos representantes que tenemos aquí, los representantes de la Euskal Herria Roja, de la Euskal Herria Morada, de la Euskal Herria Verde. Porque ellos y ellas van a traernos el billete para la libertad que necesita nuestro pueblo. A eso van y eso es lo que tienen que traer. Eso es lo que necesitamos en estos momentos, eso es lo que necesita Euskal Herria, un grupo independentista y de izquierdas fuerte para hacer respetar los derechos del pueblo vasco.